Yo quiero decirles a los amigos de la Quiaca que una de las viviendas que hoy estar aquí va a ser destinada a una comisaría. Sabemos que era un reclamo, que era un reclamo de ustedes que querían seguridad por lo tanto van a tener aquí en la primera casa la comisaría, la policía y también, ¿no es cierto?, brindando a nuestro gobierno uno de sus deberes fundamentales que es la seguridad de cada uno de nuestros habitantes. También conversando con el intendente en la intendencia antes de venir aquí me decía que en esta ruta nueva que une a Yavi faltaban reductores de velocidad. Me he comprometido de que la próxima semana va a venir aquí gente de vialidad de la provincia a colocar esos reductores de velocidad para evitar que se produzcan accidentes. También quiero decirles que el señor intendente tiene un sueño, que también fue un sueño mío cuando era senador nacional, cuando decía de que la Quiaca necesitaba de una nueva terminal de ómnibus. Como senador de la Nación hice incluir en el presupuesto nacional los recursos para que gestionaran el intendente de la Quiaca en ese entonces la construcción de una nueva terminal. El intendente ha reflotado, el intendente Dante Velázquez ha reflotado ese expediente se ha comprometido a hacerme llegar a los antecedentes para que juntos el municipio, el gobierno de la provincia y fundamentalmente el apoyo del gobierno de la Nación logremos entre todos de que los sueños se conviertan en realidades. ¡Gracias! 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 Gracias.